¿Qué pasa con el ánimo? ¿Qué pasa con el ánimo? Nosotros sinceramente somos conscientes que estamos pasando una tormenta, para que la gente, el ciudadano común entienda, pasando una tormenta, pero tiene fin la tormenta. O sea, son momentos difíciles, son momentos que hay que sortear, pero es un sector que va en cambio, que va a salir de esto, es un proceso. Y lamentablemente esta zafra se nos complicó, porque arrancó una zafra tarde. ¿Por qué arrancó tarde? Porque ustedes saben muy bien que el año pasado Uruguay tuvo la mala suerte de exportar fruta a sus clientes con problemas de la famosa mancha negra. Entonces este año vino una inspección de la comunidad europea al Uruguay, que visitó todas las plantas. Entonces hasta que no salió esa inspección, no se habilitó a exportar. Principalmente a los Estados Unidos, que es uno de los mercados hoy más importantes. Exactamente. Estados Unidos y la comida europea, que son las dos partes importantísimas en esto. Entonces, de por sí la zafra arrancó más tarde. También es cierto que para que la gente, ustedes lo saben, y la gente, aquel vecino que me está escuchando, y aquel vecino productor sabe muy bien, que cuando en un mes te llueve lo que llueve en un año, lógicamente, lógicamente que hay repercusión, tanto en la fruta como en aquel tipo que planta verduras. Tenés costos, tenés enfermedades, pagás un precio. Entonces, lamentablemente, esta empresa, cuando nosotros trabajamos en el Tego Salteña, como tú decías, aparte que es la más grande del Salto y del Uruguay, también que exporta primero a esos mercados tan exigentes, en calidad, como Estados Unidos, empezaron a llegar embarques mal. Pero no porque la fruta llegó en mal estado, o podrida, como dicen algunos, no llegó fea. Llegó mal en tema de estética. Llegó con la parte del cabito, allí está el cabito, no donde la fruta, con una mancha, como que vos decías el cabito, y se desprende, y ya por eso no la compraban la fruta. Dificultades cosméticas, le dicen. Exactamente, ahí va. Como me corrige, José tiene toda la razón del mundo, desfiltada y coméstica. Entonces, como es un mercado muy exigente, paga bien, porque también tiene sus cosas. Esta empresa, que exportó muchísimos contenedores, está pasando un momento difícil por eso. Entonces, ¿qué pasó? Vos portador. Cuando vos portás, cuando llegan embarques allá, allá vienen los giros. Claro. Bueno, es así. Y después, cuando terminan de vender, viene la última remesa de dinero. Entonces, como que se cortó el círculo del dinero. Y, por supuesto, cuando se corta la plata, ¿a dónde repercute? En la empresa y en los trabajadores. Entonces, fue, como tú decías, que ya vos, Popilín, en Salto, pasamos una situación muy difícil, que hacía años, muchísimos años, que no se daba esto, muchísimos años. Pero somos conscientes que esto se va a salir. Y aparte, nosotros hemos reunido, personalmente, los dos sindicatos con el gerente de Salto, Eduardo Caputo. La empresa está muy comprometida con la situación, porque también a ellos no les sirve para nada estar así lo que está pasando. No sirve a nadie. Y, bueno, sabemos que son un par de meses que vamos a pasar más o menos mal, pero después vamos a salir adelante. El sábado pasado, entre viernes y sábado, se hizo el 50% de la quincena. ¿Qué era lo que se dudaba? ¿La quincena nada más? De la quincena de mayo. Algunos compañeros, sinceramente, hay que decir las cosas como son, tampoco no les vino el 50% porque fue un problema de liquidación, pero la empresa ya en ese mismo momento, cuando se enteró, tomó recaudo en el asunto y le va a solucionar a esa gente. Es así, las cosas son como son. Y ahora, entre hoy, aparentemente, están para confirmar en estos minutos, se estaría pagando el otro 50% después de las 20 horas. O sea que hoy estaría liquidado, zanjado el asunto. Hoy. Que fue lo que se acordó en el Ministerio de Trabajo, el viernes. Fue así. O sea, fue lo que se habló con las dos partes, la empresa nos juntó los dos sindicatos, fue lo que se acordó. Nosotros somos conscientes que, para que la gente lo entienda, es muy difícil que el trabajador o la trabajadora, cuando ganan sueldo mínimo, y a veces no llegas al mínimo, que estás contando para contar con esa plata, para pagar el almacén, para pagar tus cuentas, para comer. No es fácil estar en la piel del trabajador. Entonces, nosotros somos solidarios con el compañero, solidarios con la compañera, porque también hay muchas madres solteras trabajando en la naranja. No es nada fácil. También les transmitimos en la asamblea, que fueron bastante concurridas, y en la asamblea votaron, porque acá se votó en la asamblea, la moción de seguir trabajando y esperar el cobro. ¿No va a haber represalias con quienes hicieron alguna conversación? No, no, eso también. Eso también se habló con la propia gerencia, y también el jefe de recursos humanos de la empresa. Ellos votaron, y como ellos están también en falta, porque no pagaron en fecha, no pueden tomar ninguna... Entienden también el reclamo. Entienden también que un justo reclamo del trabajador que hace, ¿para qué? Para generar sus haberes. Es la plata que le estaban debiendo. O sea, que no va a haber ningún reclamo, ninguna represalia también parte de la empresa. ¿Cuándo tendrían que haber hecho efectivos esos pagos? ¿De esa quincena? ¿A principios de mes? Claro, porque tenemos cinco días hábiles, ¿no? Cinco días hábiles. Claro, el jornalero son cinco días hábiles, y el que es mensual 10 días hábiles. La empresa últimamente se ha venido bastante, cumpliendo bastante en reglas. A veces se atrasaba un día o dos. Vamos a celebrar con eso, nosotros no vamos a mentir. Pero siempre nos avisó también y las cosas se han cumplido. Esta vez se complicó. Pues también recalco, está todo el sector complicado. Todo el sector, si el productor grande, el exportador está complicado, ¿qué me deja a mí para el trabajador, que somos nosotros, somos la cadena productiva, lo que movemos alto, como otra vez hablamos, ¿qué dejas también para el pequeño productor, que es un trabajador más, que va a estar dependiendo colocar su fruta a esta empresa exportadora para cobrar también? Mira que tú tuviste la suerte de acompañarnos con el tema de las lagas, ¿te acuerdas? Que hubiera un salto. Ahora también están quedando muchas frutas en los árboles, muchísimas frutas en los árboles, que no se van a poder exportar, porque están quedando pasadas, pero no porque no se quiera exportar, es porque por el problema de sanidad o mercado, se complicó. No hay donde colocarla. No hay donde colocarla. Entonces también se están perdiendo muchos jornales laborales, muchos jornales laborales. Va a ser una zafra más corta también. Entonces es bueno también recalcarlo, para que la gente lo sepa. Nosotros ya nos hemos movido desde la semana pasada con compañeros de Paki y Rurales. Tuvimos una instancia en Montereo con el compañero Juan Castillo, mano derecha de Murro, el director de trabajo, por el tema de buscar también un seguro especial para el sector, no para los trabajadores de Caputo, para el sector de todas las agriculturas, porque estamos todos los trabajadores en la misma problemática, estamos en el mismo problema, porque se nos van a venir y vos no vas a esperar que el agua te llegue al cuello para ver qué hacemos. Tienes que moverte antes. Sí, sí, te acuerdo. Porque somos conscientes que es un año complejo este y el año que viene también. Aparte que la agricultura está compleja, el país está complejo. El país está complejo. Es un tema mundial y regional y nosotros nos va a afectar, mucho o poco no sé, pero que nos va a afectar, nos va a afectar. Yo no recuerdo si lo comenté aquí o no, un productor chico en estos días que manda su naranja, sus mandarinas al mercado interno, digamos, a Montevideo, bueno, él me dijo que la mandarina criolla, la común, dice, mandé, y me vino 100 pesos por cajón, dice, pero yo esos 100 pesos, dice, tuve que pagar 35, 18 para el que cosechó hoy, 16 creo que me dijo para el que la acomodaba después como este. Sí. Y descartaba, que se yo, dice, y si... Más el fleque. Más el fleque. Me dice, no me sirve. Hoy en día los datos nosotros estamos manejando por la página del mercado, como se llama vos, de Montevideo, el mercado modelo, hoy en día es más barato comer un chicle que, digo, es más caro un chicle que comer una naranja. No vale nada la naranja. Entonces, aunque no se pueda exportar, porque está complejo, el mercado está saturado de fruta, está saturado, entonces tampoco no sabes qué vas a hacer con la fruta. Entonces, es un combo. El sector está complicado, las cosas no nos han corrido bien, ni para los empresarios, ni para los trabajadores. Es un tema muy complejo. El tema es cómo salimos esto entre todos. Yo soy convencido que acá esto lo sacamos entre todos. Aparte ustedes saben que yo pienso así. Entre los trabajadores, los empresarios y el gobierno. Estamos en un problema en el sector, pero tiene futuro. Se llega ya. El tema es cómo trabajamos para llegar allá lo mejor posible entre las partes, no llegar a esas tirentes o a veces esas, como en el fútbol, esas faltas graves, porque después, no sé, que yo pasaba y yo me la cobro, porque perdemos todo, perdemos todo. Ahí va en los comercios, en los barrios, en la verdulería de los barrios, por ejemplo, se ven variedades que antes no se veía, en la Clementina, por ejemplo, se estaba vendiendo en la verdulería de los barrios que antes no iba para la exportación. Es una fruta cara. Es la Clementina, y tiene un jugo y un sabor impresionante. Es la mejor fruta que paga en Estados Unidos, pero como usted dice, el tema estético y todas esas cosas, se ha complicado. Se quedaron acá. Y yo también, la Comunidad Europea tampoco hoy en día no compra todo lo que se puede en Uruguay, porque también en Uruguay es caro. Y aparte hemos perdido los aranceles. ¿Cómo se coloca el producto? Ahí está. Ahí vemos el trabajo, de todo el sector de packing, de selección de las frutas. Y bueno, lo bueno es saber que, en lo posible, ya en la jornada de hoy, a más tardar a la noche, se estaría solucionando esta primera parte. Y bueno, Héctor, seguiremos como siempre a la orden aquí en el programa para difundir y para informar a toda la población. Porque sabemos además que, estamos hablando de más de 5.000 familias involucradas, directamente con el sector. Y como decía José Rosén en el aire, como también tú lo piensas, como nosotros hemos estado en nuestra instancia también, informativa, en nuestros medios. Salto se mueve por la naranja. ¿Te gustará o no? ¿Te gustará para bien o para mal? Pero Salto es un departamento que lo conoce por la naranja, la externa. Claro, tal cual. Y es tal cual, es como un juicio y vos tal cual. Entonces digo, hay que apostar a esto. Yo tengo que tratar de que mi fuente laboral gane más, que mi fuente laboral trabaje mejor. ¿Para qué? Para que el trabajador que yo represento gane más también. Conseguir algo más también para la gente. Nosotros somos conscientes de que el trabajador rural, como packing, ganamos poco. pues si tenemos una fuente laboral también comprometida y complejo en todo el programa, ¿cómo vamos a lograr también si apenas estamos cobrando el sueldo o haciéndolo maravilla para cobrar el sueldo, ¿cómo vamos a lograr mejorar nuestro salario? Entonces acá es un tema que hay que meterle pienso, hay que meterle mucho pienso y amor propio y trabajar en conjunto. O sea, ahí se sale. Muchas gracias por la visita, Héctor. No, gracias a usted por siempre y por la invitación. Bueno, con mucho gusto. Hacemos la primera pausa, nosotros ya venimos. Hacemos la primera pausa.